Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Marta de la Rosa y el día de hoy te quiero platicar de un tema que he notado que ha surgido en los últimos días y me llegó a mí. Estoy trabajando en ello para transformarlo y te quiero compartir lo que estoy haciendo por si te sientes identificado o identificada conmigo. Te voy a platicar del debería en tiempos de coronavirus. ¿Cómo que el debería en tiempos de coronavirus? Bueno, con todo esto que está pasando, el aislamiento en nuestras casas, la cuarentena, tenemos mucho más tiempo libre. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos utilizando las redes sociales para de cierta manera conectar con el exterior, lo cual agradezco muchísimo, pero he notado que hay clases de todo, de yoga, de meditación, clases que jamás había probado, tutoriales de cómo cocinar, belleza, tips, todo, 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 todo está ahorita en las redes sociales. Y si no estás haciendo algún curso nuevo, innovando en tu negocio, creciéndolo, está mal. Alto ahí. Me empecé a observar que empecé a sentir algo como sentimiento de ansiedad y de culpabilidad. Con todo y todo que estaba haciendo cosas en mi vida para ser productiva, innovando, y además te quiero decir, soy fan de todo esto que está pasando. Agradezco a todos los que están haciendo cosas gratuitas. Me encanta, incluso yo lo estoy haciendo, y me encanta poder ayudar. Pero era algo mío, interno. Y varias personas han tenido la confianza de también externármelo. Y es este sentimiento de culpabilidad de que debería estar haciendo algo más. Me pasó que aunque estuviera haciendo, quería hacer más, y más, y más. Noté que empecé a caer en este juego en donde no estaba siendo coherente conmigo misma. Por un lado, busco el bienestar, estar en paz, tranquila, sacar lo mejor de todo esto. Y por otro lado, constantemente me estaba juzgando que lo estaba haciendo mal. Porque el debería en sí te está diciendo que estás equivocado, que lo deberías de estar haciendo diferente. Te forza a hacer algo. Entonces me di cuenta que en este balance que yo busco, en este bienestar, me estaba alejando de mí misma por estar queriendo cumplir, ir al ritmo de todos, que además nosotros lo hemos creado como este ritmo. Y también noté que me estaba separando de las personas que ahorita tengo oportunidad de estar más cerca. Que normalmente están en su rutina y ahorita las tengo aquí al lado. Quiero aprovechar cada momento al full haciendo algo y no me permito estar conmigo. No sé si te identificas o si te has llegado a sentir así. Te quiero platicar un poco acerca del debería. ¿Qué es lo que pasa? Desde que crecemos y somos chiquitos, empezamos a crecer con condicionamientos. Dependiendo de lo que vemos y nos ponemos expectativas. Yo debería ser como mi mamá. Yo debería ser como mi papá. Yo debería ser como esa persona que gana mucho dinero. Yo debería tener ese cuerpo. Yo debería comer de tal forma. Yo debería, yo debería, yo debería, yo debería. Y todo el tiempo nos estamos poniendo yo debería ser mi vida. ¿Qué es lo que crea esto? Nos crea un juicio y como el no aceptación. El no aceptar que tal y como soy está bien en este momento. Nos aleja de sentirnos amados y completos. Entonces, ¿qué te quiero decir? Hay muchos deberías en tu vida que ni siquiera quieres hacer. Discúlpame que te lo diga así, pero es real. Hay muchos deberías que te los han heredado y a ti ni siquiera te interesa. Entonces, es un tiempo para pensar cuáles son esos deberías que quieres dejar atrás. ¿Qué es aquello que realmente no tienes ganas de hacer? No lo hagas. Y otra cosa, te quiero invitar a que cambies tu palabra debería por yo quiero, yo puedo, yo elijo. En ese momento te estás abriendo la posibilidad, te estás abriendo la libertad. En cambio, yo debería, me encajona. Pero cuando yo digo, yo quiero hacer ejercicio. Ah, ahí está la posibilidad. Ve y hazlo. Yo quiero hacer este cursito. Ve y hazlo. Pero yo debería, yo debería, si nota la palabra, simplemente muchas veces es juicio y ni siquiera te interesa. Y también te quiero decir que estamos pasando por una etapa difícil para todos. Estamos reaccionando de maneras que no sabíamos que podíamos reaccionar. Estamos estresados y según nosotros estamos bien. Cada quien está pasando su proceso diferente. Como sea que tú lo estés pasando, lo que sea que tú estés haciendo, está bien. Así que felicítate, abrázate, da un paso hacia atrás de lo que estás haciendo y permítete abrazar este momento y aceptarte como estás. Justo cuando te aceptas y das un paso atrás, es mucho más fácil comenzar a hacer lo que realmente quieres. Te abrazo con todo mi amor, deseando que seas noble contigo, paciente y que te entiendas y te aceptes en estos momentos. Te mando un abrazo con mucho cariño y muchas gracias por escucharme.